Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente. Hoy estamos desde el corazón de la ciudad, donde empieza la capital antioqueña, donde palpita y tiene una dinámica propia de un sitio que, aunque es de todos, a veces pareciera ser de nadie. Y eso tiene consecuencias sobre su transcurrir cotidiano. Y eso es lo que le preocupa en sobremanera a nuestro concejal anfitrión del día de hoy, acá en De Frente a la Gente, donde estamos hoy con Simón Pérez Londoño, concejal. Bienvenido a este espacio y, por supuesto, a nuestros televidentes. Gracias por invitarnos a su casa en el centro. Un saludo muy especial, Catherine, a ti y a los televidentes. Y de verdad que para mí es muy importante hacer este programa para debatir sobre las propuestas, soluciones, oportunidades que tiene el centro. No verlo como un peligro, sino como una gran oportunidad de transformación de Medellín y del urbanismo de Medellín. Y hoy tendremos invitados muy especiales también que van a mostrar esa potencia que tiene este sector. Bueno, pues usted es habitante del centro, es doliente doble de este territorio. Vive en la Comuna 10, la Candelaria, donde nos encontramos en el centro, como todos lo conocemos. Y además también es el concejal de este distrito. Háblenos acerca de esa experiencia. Bueno, yo vivo en el barrio Bomboná número uno. Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy bacana porque ha sido otra forma de habitar la ciudad. Yo creo que los concejales tenemos que dar ejemplo. Y muchas veces es fácil rasgarse las vestiduras diciendo que no, que hay que recuperar el centro, que el centro, que el centro. Uno va hablándolo por allá desde una finca o por allá desde otros sectores. Y yo creo que hay que venir a habitarlo, hay que vivir aquí, hay que cuidar los espacios. Y también es un ejercicio que creo yo que debemos promover, que la ciudadanía cada vez más viva en el centro. Porque eso hace parte de la planeación urbana que ha tenido Medellín desde hace décadas y lamentablemente no se ha cumplido. Entonces, como concejal tome la decisión de vivir en el centro, estoy muy contento. Veo el centro como una oportunidad, sé que tiene enormes retos, sé que ha habido descuidos por parte de la administración. Pero también sé que el centro tiene organizaciones, corporaciones, líderes y en realidad vecinos que lo cuidan y que lo vamos a proteger y sacar adelante. Y a cuidarlo sobre todo de las cosas. Oiga, me encanta todo el potencial del centro. Concejal, aquí hay habitantes, hay personas que lo utilizan, que circulan a diario. Dos categorías muy distintas, pero que también a la larga experimentan los mismos problemas porque están compartiendo el territorio, así sea para distintos usos. Sí, ahí es importante decir que, por ejemplo, en el centro, la Comuna 10, recibe a diario más de un millón de personas que por aquí pasan, ¿cierto? Porque vienen a trabajar, a mercar, a comprar o de tránsito y es casi que un millón de personas. Mientras que las personas que lo habitan, digamos que viven como tal en el centro, pues son aproximadamente 80 mil. Entonces, digamos que es un territorio que es de todos porque miren que más de un millón de personas pasan a diario por aquí, pero que digamos que la cantidad de personas que vive todavía es un porcentaje muy bajo frente a la población general de Medellín. Lo que necesitamos es que primero la gente que viene, ese más de un millón de personas que vienen a diario, lo cuiden, lo respeten, lo protejan y que cada vez más gente se venga a vivir al centro. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la ciudad va a seguir creciendo hacia las laderas, dañando los bosques, contaminando y además en zonas de alto riesgo y eso hay que cambiarlo y la mejor forma de cambiarlo es valorizando el centro, cuidando el centro, generando proyectos sostenibles. Y con la ciudadanía que se sume a ese propósito. Sigamos con María Fernanda y la pregunta que tiene para ustedes en nuestras redes sociales y ella les va a contar cómo pueden participar en este diálogo abierto que sostenemos con ustedes en De Frente a la Gente. Gracias, Katherine. Un saludo a nuestro invitado del día de hoy y bienvenido a nuestros televidentes y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Les recuerdo que la pregunta del día de hoy es, ¿usted viviría en el centro de Medellín? Si su respuesta es sí, justifiquémosla y si su respuesta es no, ¿qué le cambiaría al centro de Medellín para poder vivir allí? Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín y Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Recuerden que estamos en un diálogo constante porque el Consejo somos tú y yo. Siga usted, Katherine. Gracias, María Fernanda, por estar con nosotros en esta tarde y por supuesto con el público. Seamos bien ambiciosos, concejal, y hagamos un barrido de esos asuntos que afectan o también de las potencias de ese territorio estratégico de la ciudad. Y empecemos por el espacio público. ¿Su uso, su usufructo? ¿Usted le está preocupando cómo se está manejando? Sí, o sea, en realidad hay preocupaciones claras, Katherine, sobre el manejo del centro porque definitivamente hemos identificado que hay sectores donde no es justamente el Estado quien pone las reglas de juego. Y eso es gravísimo y eso hay una forma de trabajarlo y es ocupando de manera distinta el espacio público. Y la ocupación del espacio público para que no sea dado por el microtráfico, por los habitantes de calle, debe ser con estrategias culturales como por ejemplo los artistas que deben ocupar el centro, apropiarse de él, transmitir un mensaje de formación de cultura ciudadana. Y a propósito, nos encontramos con Gabriel Bonilla, líder de los artistas callejeros de la ciudad. Gabriel, bienvenido. Y le pregunto con el saludo de una vez, ¿cuántas personas pueden estar dedicadas a esta forma de expresión artística en la ciudad? Las estatuas humanas y otras manifestaciones que se están dando en plena calle, como las que también nos acompañan hoy en este espacio. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, concejal. A todos, gracias por el espacio. En la ciudad hay más de 550 artistas que circulan por todas las calles. Estatuas humanas, hay alrededor de 20 estatuas en la ciudad, pero más que todo las vemos como en el centro histórico, ¿cierto? La idea con el proyecto de acuerdo que ha mencionado ahora el concejal es poder dignificar y resaltar el arte de los artistas de calle como se da en Europa. Qué bien, concejal. ¿Hay un decreto que reglamenta la actividad de esta población unida a venteros y otros actores de la vía y del espacio público o no existe? Sí, efectivamente hay resoluciones y hay un marco normativo que tiene que ver con el uso del espacio público, pero no ha hecho suficiente énfasis en el arte, en la dignidad de los artistas. Y es lo que nosotros también queremos hacer. El espacio público no es solamente carnetizar a unos cuantos venteros, también es apoyar estas nuevas iniciativas porque es una nueva ciudadanía que pide ser escuchada. Y yo creo que si bien existen normas y resoluciones que dan reglas de juego, pues la verdad no se están cumpliendo en muchos sectores del centro de Medellín. Para Gabriel, que además también contarle a nuestros televidentes es director de las estatuas humanas y de los artistas callejeros que tenemos en la ciudad de Medellín. El concejal nos decía hace un instante que ustedes a veces no tenían garantías o falta la carnetización o son acosados por las autoridades, incluso más que otros actores que sí perturban realmente la tranquilidad. ¿Qué es lo que les falta a los artistas para sentirse más apoyados? No, realmente se requieren acuerdos. Tiene que haber acuerdos que legitimen, que valoren las actividades artísticas del espacio público porque es que es algo popular en el mundo. El arte callejero se presenta a nivel mundial. En Europa, en Estados Unidos vemos cómo los valoran, cómo los resaltan y tienen seguridad social, tienen apoyos por la Secretaría de Cultura, un ingreso y, aparte, el aporte libre del público. Entonces, realmente, aquí en Colombia estamos muy atrasados, pero nosotros como líderes, pues digamos que la bandera de los artistas de calle se volvieron las estatuas vivientes porque nosotros somos los voceros de los artistas. Yo amo mucho este arte. En Europa, las estatuas vivientes es como si fueran los silleteros aquí en Colombia y entonces yo sé el gran potencial que tiene y cuando el turista viene y nos observa, sienten ese gusto por el arte que se está expresando desde la ciudad, la historia que cuenta una estatua viviente, lo que cuenta un lírico, un músico. Concejal y Gabriel, ustedes están trabajando de forma conjunta por un proyecto de acuerdo, Arte en el espacio público. ¿Eso podría resolver todos esos asuntos que nos están manifestando en el día de hoy, concejal? Yo creo que sí, por eso apostamos. Además, se tengo que decir que es un proyecto que no fue redactado en un escritorio en el Consejo, sino que es un proyecto que fue construido con los artistas. Es más, estructurado por los mismos colectivos, Gabriel y otros que participaron y nosotros lo que somos desde el Consejo somos voceros de esas iniciativas y yo creo que esas expectativas que hay con la normatividad, si este acuerdo es aprobado por el resto de corporados, pues es garantizar primero organización, pero también incentivos, porque es que esto hay que incentivarlo. Es decir, lo que hay está muy bien, pero hay que crear más condiciones para que artistas tengan dignidad, se expresen y sean respetados por la sociedad, sean vistos con cariño y con la admiración propia que se tiene hacia el arte. Gabriel, pues queremos también agradecerle por haber aceptado acompañarnos hoy en este espacio, al lado también de las estatuas humanas, contarnos parte de ese trasegar de los artistas en el centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por el espacio, gracias concejal por la invitación y a ustedes concejales, no quiero que se vayan pues sin que veamos el acto que tienen aquí nuestros artistas. Realmente esto es lo que vemos en las calles, en los semáforos, en los buses, en los corredores artísticos y ahí les dejo concejales para que nos aprueben este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. A nuevo, fabuloso. Pues vámonos a ver los artistas callejeros, ni más faltaba. Vamos a ver. Bueno, entonces les quiero enseñar aquí una estatua humana, nuestra compañera Mireya, ella hace estatuismo hace varios años, muy profesional en lo que hace y nos está interpretando con esta pose una de las esculturas del maestro Otero, la mujer de pie. ¿La mujer? De pie. De pie. Correcto. Y obviamente hay que aportarles porque es una de las esculturas de la mujer, De esto debemos. Sí, José, no nos vamos a tomar la foto. No, 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 también tenemos que ser coherentes y consecuentos. El aporte. Y también ella nos hace otra posición que es la de Eva. Una gran artista, qué chévere poder conocer todo lo que nosotros hacemos, pero para que ustedes se den cuenta aún más, queden todavía más descartados, miremos este otro performance. Aquí tenemos a los músicos. Felicitaciones. Felicitaciones, gracias. Para que queden más descartados, miren. Ya que les gustó el trabajo de Mireia, la Estatua Humana, les presento el trabajo de estos músicos muy talentosos, Samuel y Lice. Ellos se presentan también en las calles de Medellín y son un gran orgullo para nosotros. O sea, lo hacen vibrar a uno, a toda persona que pasa, siempre les gusta mucho. Esto es lo que necesitamos resaltar y visibilizar acá en Medellín. Entonces, no solamente en el Centro Histórico encontramos estos artistas, sino en muchas partes de Medellín, hasta en los semáforos de las periferias. ¡Volaré! 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 ¡Oiga, maravilloso! ¡Volaré! ¡Felicitaciones! ¡Qué talento! Y cada vez que tengamos la oportunidad de disfrutar el arte a cielo abierto que nos ofrecen los artistas callejeros, dignifiquémoslos, acompañémoslos y también gocemos de este arte que tenemos en las calles de nuestra ciudad. Vámonos con María Fernanda, que tiene más opiniones de la ciudadanía a esta hora de Frente con la Gente. Así es, Katherine, siguen respondiendo a la pregunta de hoy, que es ¿Usted viviría en el centro de Medellín? En redes sociales nos responde, arroba aleca0919 no viviría, precisamente estuve en el centro ayer por trabajo y vi un aumento significativo en delincuencia, prostitución, habitantes de calle y por ejemplo, por la estación del Prado del Metro hay acopios gigantes de basura y hasta quemas a cielo abierto. Además estamos con Alberto Vélez, habitantes del barrio Boston. Don Alberto, le hago la pregunta, ¿usted viviría en el centro de Medellín? Yo sí viviría por la comodidad, por que todo el transporte se coge todo muy bien y que se pudieron bajar a pie, todo muy cómodo para mí pues y la seguridad pues que hasta el momento ha habido como buena seguridad en ese momento. Muchas gracias don Alberto, vamos a unos cortes institucionales y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente a la Gente en pleno corazón de la ciudad de Medellín, en la Comuna 10, La Candelaria y nosotros continuamos en este diálogo con la ciudadanía concejal apropiarnos del espacio público, volver a vivir en el centro como usted lo ha hecho debe tener condiciones como las que están expresando los ciudadanos en las redes sociales en las entrevistas en las calles que estamos haciendo ¿Cómo observa usted que vamos evolucionando en esa posibilidad de alcanzar ese nivel que requiere el centro? No, yo creo que personalmente considero que la alcaldía ha descuidado el centro no ha transformado como se esperaba el centro de la ciudad ha habido mucho descuido en el manejo de las basuras, en los habitantes de calle en el ruido, en los problemas de movilidad que por supuesto se están dando en el ocupamiento indebido del espacio público y digamos es una situación que pone problemas para que la ciudadanía se anime a vivir al centro lo que queremos es cambiar eso y que los que ya vivimos en el centro lideremos un gran movimiento de cuidado del espacio de cuidado de los problemas que tiene el centro y transformarlos entonces yo creo que definitivamente eso es lo que debe cambiar y debe ser un centro más verde, más sostenible, que mejore la calidad del aire que ojalá haya más peatones, más bicicletas y menos carros, menos contaminación Concejal y usted se ha dedicado ya a traernos sorpresas hoy tenemos otra joven, Valentina Ortiz una líder juvenil, aspirante a la JAL en las próximas elecciones para que vayan tomando nota licenciada infantil y habitante del barrio Bomboná, Valentina bienvenida, gracias por estar con nosotros toda una vida en el centro, un territorio que sufre además de cierto estigma Muchísimas gracias, un saludo a ustedes y a los televidentes sí, toda una vida en el centro la verdad feliz y enamorada de este lugar no me cambiaría por nada no me iría a vivir a otro lugar para mí el centro es un lugar lleno de maravillas Qué bien, Valentina, uno cree que en el centro solo hay de pronto o lo habitan personas mayores que toda la vida han vivido acá, que se niegan a irse pero en ese territorio también hay jóvenes como los que usted lidera aquí se están hablando entre adultos y chicos Claro, hay muchísimos jóvenes en la comuna que quizás se pierden un poquito en todos los adultos que encontramos aquí pero hay muchos jóvenes que les interesa este territorio y que trabajan por él de hecho tenemos la mesa de juventudes de la comuna se llama Jóvenes 10 y somos un grupo de jóvenes interesados por transformar desde el amor este territorio que tanto nos gusta Oiga, qué maravilla Bueno, concejal, pero ¿hay problemas? Bueno, yo creo que digamos que es una intervención integral la que requiere el centro no meramente policía y yo creo que no es cerrando los espacios no es construyendo muros, cerramientos que de verdad se transforman estas dinámicas sino que si se hace eso solamente lo que hace es que se desplazan yo lo que creo es que va a haber una mayor intervención por parte de la alcaldía por parte del Estado traer más inversión privada al centro también que más empresas vengan al centro en lugar de que se vayan como se han ido muchas librerías, empresas que han ido migrando por todas estas problemáticas que usted menciona la idea es que vuelvan, que inviertan y que entre todo lo cuidemos en una intervención integral yo lo que creo es que el centro tiene mucha oportunidad de crecer por ejemplo, sectorizado el Prado Centro tiene un potencial gigante para cambiar el turismo en Medellín que sea un turismo cultural mire esas casas tan bellas que hay en Prado Centro pero tan descuidado del sector por parte de la alcaldía lo que fuera digamos un turismo allá de teatros, de cafés, de vecinos que cuiden y digamos generen condiciones de habitabilidad del espacio y eso también lo que queremos promover que el centro no se puede ver como un todo tiene sectores específicos que tienen unas grandes potencialidades por ejemplo Prado Centro, el Distrito San Ignacio desde lo cultural el centro es el lugar por excelencia de los espacios educativos en Medellín el centro es un lugar de educación y cultura están la mayoría de los teatros la mayoría de los institutos de educación superior, de colegios entonces todo esto son oportunidades que hay que saberlas segmentar en el territorio de la Comuna 10, potenciarlas y cambiar el imaginario Valentina, le preocupa la movilidad del servicio público las rutas de buses, el ingreso de los particulares el metro, el tranvía, las bicicletas públicas, las ciclorrutas por el centro transitan todas las rutas de buses de servicio público y la mayor parte de los vehículos particulares rutas y vehículos que pueden tener rutas por otros lados evadiendo de pronto el centro y es una decisión impopular eso a la mayoría de la gente no le va a gustar el hecho de sacar rutas del centro pero creo que es una decisión necesaria para contribuir al medio ambiente en este territorio lo de las ciclorrutas el centro tiene muy poquitas ciclorrutas y la mayoría de ciclorrutas que tiene el centro no son viables o son ocupadas por venteros ambulantes o por otros actores entonces eso es un tema bien complejo que se vive en el centro y que nos importa a todos más como por el tema del medio ambiente en este territorio Concejal, a propósito de este tema ¿es posible pensar en un centro más tranquilo con sus distritos, con esas zonas peatonalizadas que como bien lo dice Valentina pues a todo el mundo no le gusta es una medida que puede resultar controvertida pero usted la ve también necesaria Sí, yo la veo necesaria, la veo urgente y ya ha habido experiencias muy exitosas por ejemplo la de Carabobo Carabobo que está aquí cerquita de donde estamos es una experiencia donde se hizo un trabajo obviamente tendrá dificultades pero ha sido en su gran mayoría poderosa en la ocupación del espacio público por los peatones, por los comerciantes y una forma de encontrar orden, organización y yo creo que eso nos muestra que es posible también Junín es otro ejemplo y hay que buscar que haya más procesos así parecidos y que sea una manera también de incentivar otro tipo de movilidad y es la movilidad, como decía Valentina de la bicicleta también promover por aquí pasa el tranvía por aquí pasa el metro el metro plus tenemos casi todo el sistema interconectado entonces aprovechar ese sistema de transporte público y masivo para que la manera de llegar al centro sea diferente porque de lo contrario va a ser inviable los tacos usted ahorita mencionaba algo que me parece importante y es que el centro es por excelencia en el mundo y acá también reserva de bienes patrimoniales el barrio Prado, usted lo mencionaba lo poco que conservamos en ese sentido en esa área qué bueno que nos regalaran en 30 segunditos cada uno una reflexión también sobre esos espacios de conservación Iniciemos con Valentina es necesario tener en cuenta que el centro tiene muchas áreas culturales y muchas áreas que deberían ser protegidas como lo decía el concejal lo que es Prado por ejemplo tiene ese incentivo cultural que aunque hoy está un poquito olvidado es un lugar que puede ser un referente no solamente del centro y de la comuna sino también de ciudad Muy bien pues muchísimas gracias Valentina por acompañarnos concejal no se nos muevan ni los televidentes porque vamos en este punto y hora con María Fernanda que tiene más voces de la ciudadanía aquí en De Frente a la Gente Caterin el diálogo sigue constante arroba Valentina Mesa responde a la pregunta de hoy que es usted viviría en el centro de Medellín dice no porque me gusta la tranquilidad porque quiero mi casa para descansar y olvidarme del ruido y el estrés de la ciudad la energía tampoco me gusta y en general visualmente no lo veo como un lugar residencial estamos con Don Jaime Tavares Don Jaime vive en el barrio Florencia Don Jaime le repito la pregunta ¿usted viviría en el centro de Medellín? No no me gustaría porque hay mucho ruido mucha contaminación digamos ambiental aunque en todas partes de la ciudad hay contaminación pero yo creo que converge más la contaminación aquí en el centro de la ciudad y no pues aunque hay muchas oportunidades aquí mucho centro comercial pero en realidad no me gustaría vivir aquí en el centro Muchas gracias Don Jaime por su apreciación y siga usted Cateri Gracias María Fernanda y bueno concejal llegó la hora de las conclusiones acciones que debemos emprender en el centro Bueno primero es un trabajo que no es solamente de la alcaldía o del consejo sino de toda la ciudadanía cuidar los espacios yo creo que hay que promover generar incentivos para que se construyan edificios verdes en zonas específicas del centro para que más gente venga a vivir ustedes han visto que los arriendos están subiendo de manera increíble en buena medida es porque Medellín tiene un déficit de vivienda tanto cualitativo como cuantitativo el centro podría resolver ese déficit si se generan condiciones entonces construir edificios bien planeados con buenas rutas de transporte con buena movilidad y que tengan un enfoque ambiental si Medellín hace eso se vuelve pionera a nivel latinoamericano con esta intervención urbana además de nosotros como concejales promover la dignidad de los artistas que están en el centro de Medellín generar incentivos para que digamos por ejemplo en Prado Centro la librería los teatros tengan condiciones para abrir sus negocios allí y cambiar la cara del centro trabajar con la comunidad y también hay otra cosa que me parece muy importante y es que la autoridad sea el Estado quitarle el centro a algunos grupos delincuenciales que creen que son los dueños de este territorio porque debe ser el Estado con las reglas de juego de la constitución y sumando todos estos esfuerzos integralmente yo sé que el centro va a cambiar por eso vivo aquí y de aquí no mire gracias concejal a usted a todo el equipo de Telemedellín nuestro director y a todos los televidentes a la ciudadanía por estar en sintonía con el consejo porque el consejo somos tú y yo y los invitamos a que sigamos encontrándonos en nuestras redes sociales donde este diálogo continúa nunca termina nos vemos en una próxima gracias y Gracias por ver el video.